Que yo quiero recordar, florecí con los cerezos, de aquel bonito lugar, de aquel bonito lugar. Siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida, un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona, que yo quiero recordar. En el parque Yabuchi, yo me debí quedar. Me pregunto si en Japón una niña llorará. Como yo he llorado, amores, en las fiestas de San Juan, con los cerezos en flor. En las fiestas de San Juan, me pregunto si en Japón una niña llorará. En el parque de Pamplona, en la Mabuchi Ciudad. Hay un parque en mi Pamplona. En el parque Yabuchi, yo me debí quedar. En el parque Yabuchi, yo me debí quedar. En el parque Yabuchi, yo me debí quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!